Buenos días a todos chicos. Bienvenidos a esta clase, la antepenúltima ya, la clase número veintidós, la antepenúltima ya. En la veinticuatro terminamos. Un gusto verlos nuevamente en esta semana o a promoción dos mil veinte. Chicos, antes de comenzar esta clase, quiero mostrarles un ratito, este, por si acaso alguien se vaya a confundir ya, he visto que en tercero y cuarto se han confundido un montón, afortunadamente en quinto no tanto, pero de repente hay uno o dos de ustedes que se ha confundido con esto. Miren, estoy compartiendo con ustedes ahorita un registro, pero no es de ustedes, es de tercero año o de secundario, no es de ustedes. Lo estoy compartiendo porque quiero que ustedes vean cómo se está poniendo y dónde se ponen las notas, ya, por si acaso alguien lo vaya a confundir. Después les explico por qué. Acá al lado izquierdo, ven ustedes, al lado izquierdo están las notas de la primera parte y aquí al lado derecho, después del color hielo o amarillo, al lado derecho están las notas de la segunda parte y ahí va a salir después del promedio general. Pues bien, en estas notas del lado izquierdo, ven ustedes que acá arriba dice uno cuaderno, ya ese cuaderno, primera nota de cuaderno, ahí es donde va las tres notas del copiado de clase que ustedes envían vía foto, ahí va, ya el profesor, el director y los coordinadores lo han dicho que así debe ser. Entonces, el que tiene 18, ven ustedes el que tiene 18, es porque han enviado las tres semanas, el 19, el 20 y el 21, sus fotos. El que tiene 12, ven ustedes acá hay un ejemplo de uno de 12, es porque ha enviado solamente dos y uno no lo ha enviado, necesitan dos semanas y uno lo envió. El que tiene seis, acá abajo tiene seis, pues es el que vio solamente una semana y no ha enviado dos semanas. Y acá hay un ejemplo de un alumno que tiene cero, miren, cero, que sí que ese alumno va a promediar con cero, cero. O sea, ya ustedes les dije al inicio del cuarto trimestre, antes del tema 19, les dije claramente que la coordinación había decidido de que ahora sí tengan la nota real, 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 real. Entonces, acá con debes dos, tres y cuatro, fíjate acá a la izquierda, dos, tres y cuatro, ahí va la nota de tarea 19, la nota de la tarea 20, la nota de la tarea 21, ¿ya? Entonces, para que veas la importancia con respecto a lo que estás enviando las fotos, ¿ya? Acá la nota de la tarea 19, acá la tarea 20 y acá la tarea 21. Ahora, tú dirás, ¿por qué acá sí tienes nota y acá todavía no pongo? Pues simplemente porque esto que está acá, estos tres, el dos, tres y cuatro dependen de mí, y esto de acá depende de la dirección. O sea, la dirección ha puesto un límite de fechas donde tú tienes que entregar y esos límites se tienen que cumplir, ¿ya? Por ejemplo, te doy un ejemplo. Hoy día vamos a hacer el tema 22. ¿Cuándo se vence el envío de las fotos del copiado del tema 22? El jueves 3 de diciembre, este jueves. Si tú envías el 5, el 6, ya el tutor ha visto, ya ha mandado su informe al profesor. ¿Por qué? Porque la dirección dice que hasta el 3 tienes tiempo para enviar el tema número 22, ¿ya? Y así sucesivamente creo que es el 10 la segunda entrega, pero no estoy seguro. Lo que sí estoy seguro es que el 3 se vence el tema 22, ¿ya? Entonces, como tú puedes ver, eso sí depende de la dirección, por lo tanto tengo que ser rígido, estricto ahí, y le pongo la nota que corresponde a cada uno. En cambio, esto no. Tanto el tema 19, como el 20, como el 21, ya se terminó, ya se vinció, porque esas tareas solamente duran una semana. Pero, como es el profesor Curi, se pasó de bueno, yo los estoy esperando todavía para ver si alguien está todo abierto. El 19 está abierto, el 20 está abierto, el 21 está abierto. A ver si alguien envía, aunque sea posteriormente, etcétera, etcétera. En tercer año, o sea, este pertenece a tercer año, he abierto el 19, en uno de los dos terceros, tres alumnos han enviado. He abierto el 20, dos alumnos han enviado. He abierto el 21, un solo alumno ha enviado. Quiere decir que entre los tres suman seis. De 120 tareas, porque ellos son 40, 4 por 3, 12. De 120 tareas, tengo seis tareas. Me faltan 114 tareas. Entonces, es una exageración. Ayer, este, hace un rato entré a Selección A y me di con la sorpresa, con la agradable sorpresa de que bastantes alumnos han enviado y ahora también medio temeroso, así medio con miedo, entré a ustedes pensando de que iba a estar vacío, igual que tercero, igual que cuarto, ¿no? Pero me ha llevado una agradable sorpresa. Hay más de 30 que ya enviaron de ustedes el 19. De ahí creo que hay 27 o 28 el tema 20 y hay unos 17, 18 en el tema 21, que es el último tema. Entonces, te estoy mostrando todo esto para que hacerte una exhortación, ¿no? Un, un, este, un llamado a que puedas hacerlo todo de una vez ya, porque estamos en la parte final y queremos terminar bien el año, ya con ánimos, con bastante, este, alegría, pero a la vez también con responsabilidad, ¿está bien? Entonces, todavía tienen tiempo, chicos, ya no estén preguntando acá, profe, todavía podemos enviarlo, no, envía nomás, por eso no lo tengo ahí, aún arriesgándome, para que ustedes lo sepan, porque antes de irse del colegio, quiero que lo sepan, aún arriesgándome a que me llamen la atención. ¿Por qué? Porque nuestros coordinadores siempre abren esto y siempre están mirando. Uy, ¿qué pasa con el profesor Curi? Mira, ve, tiene 19, 20, 21, no, no, no ha puesto nada, no ha subido su nota, no hay nada, es un irresponsable. El profe es un irresponsable. No, 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 ese, ese profe no, no, la verdad que no, no tiene responsabilidad, nada. Me llaman, pero profe, ¿por qué no subió? No, es que estoy esperando a mis alumnitos de que me piden una oportunidad. Usted debe estar subiendo, eso ya debe estar terminado. Usted está esperando toda última hora que esto que el otro. Me gano, me gano todo un regalo, este, un, todo un, este, un mal rato por culpa de los alumnos que no envían. Porque si yo lo lleno esto con cincos, porque ya no vas a creer que vas a tener diez como en el tercer bimestre o en el segundo. Ya te dije y te lo recuerdo por cuarta vez, creo. Acá vas a tener la nota que corresponde, o sea, yo te voy a poner cinco si me envía, cinco, cinco, cinco. No vas a creer, ah, tengo dieciocho y acá el profe me va a poner diez, diez, diez. ¿Por qué la nota mínima? No. En el cuarto trimestre yo te voy a poner cinco, porque ya estamos autorizados a hacerlo de esa manera. ¿Entendiste? Muy bien. Entonces, por favor, no dejen para el último todo. No, la verdad que no sé, no sé, Camilita, no sé, no sé si va a haber puesto. No, la verdad que no, no, no te podría decir algo que no sé, pero voy a, voy a averiguarlo, ¿ya? Voy a averiguarlo. Entonces, por favor, no dejen para el último lo que pueden hacer. Ya a mí me ha pasado, se lo digo, en, 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 en primaria, muy, en cuarto de primaria que me tocó este año, muy desordenado. Un bimestre entero dejé sin corregir. Y luego son tres cuartos, cuarto uno, cuarto dos, cuarto tres. Y lo dejé ahí, imagínense, tenía como setecientos ochenta y tantas tareas en Word, bajar uno por uno, mirar los dibujos, todo yo. Sentí lo mismo que siente alguien cuando la mamá le sirve bastantote, recontra bastante la comida y de mirarlo nomás te da, como que te, ¿no? Ya te, te quita el hambre de solo mirar tanta comida. Pues es igual, igual. No dejes para el final lo que puedes ir avanzando semana por semana, porque si lo dejas para el último vas a tener que hacer seis tareas antes de, de que el profe ya suba definitivamente sus notas. ¿Ya? Por favor, vaya avanzando así como esos alumnos. En el diecinueve hay treinta y cuatro, treinta y cinco alumnos. Acá hay veintisiete o veintiséis en el tema veinte y en el veintiuno, pues hay unos dieciséis, diecisiete alumnos que ya enviaron. Entonces, no dejes para el final. ¿Ya? No dejes para el final. Muy bien. Entonces, terminamos esa parte y nos vamos de frente con la clase. ¿Ya? La clase está acá. Es el Wish Unreal Conditionals, pero en tiempo pasado. ¿Ya? Ahí está. Esa es la presentación de la clase. Claro, sí. El bimestre cuatro, porque ya el tres y los demás bimestres anteriores ya está subido. Ya lo tiene la, la, la secretaria tiene las notas de, de los demás bimestres. Solamente el, el, el bimestre cuatro, ¿ya? El bimestre cuatro. Ya cuando ya llega a manos de la secretaria, ya es imposible ya cambiar la nota ni nada. Así yo haga clic en cualquier bimestre anterior. Sí los puedo ver, pero cuando quiero, este, ¿cómo se dice eso? Este, editarlo ya no puedo. Ya hago clic, hago clic, ya no me obedece. ¿Por qué? Porque ya las notas están recogidas. ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos entonces el Wish Unreal Conditionals. ¿Ya? El Wish 2. En el primero habíamos dicho de que la oración principal tenía que terminar, tenía que estar en tiempo pasado. ¿Ya? Vamos a recordar un poquito para ver cuál es la diferencia con lo que vamos a hacer el día de hoy. Miren, ¿ah? Aquí voy a agarrar un pedacito de acá para hacer unos ejemplos de lo que hemos visto la, la última vez y ver cuál es la diferencia y también eso nos va a servir bastante para el examen. Miren. I wish. Perdón. I wish. I wish. Ojalá ella me amara. Miren ustedes acá. Ahí está el ojalá. Y la oración tenía que estar en tiempo pasado. Pero ¿cómo se llama la estructura? Wish en tiempo presente. Wish en tiempo presente. ¿Está bien? Pero ¿cómo se escribe? La segunda oración se escribe en pasado. ¿Ya? Ese era lo que habíamos visto nosotros. La segunda oración. Ojalá ella me amara. Wish es un condicional irreal en el tiempo pasado. Cuando yo digo ojalá ella me amara, en primer lugar me estoy refiriendo a ahorita. Ahorita. Ojalá ahorita ella me amara. Y en segundo tiempo me estoy refiriendo a una oración irreal. Porque la verdad es que ella ni siquiera me mira. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Mírenme. Otro ejemplo. I wish you start to get more. Ojalá tú estudiaras más. Ahí está. Miren. Ojalá tú estudiaras más. La primera, en el primer ejemplo, el verbo en tiempo pasado. Oración pasada. En el segundo también en pasado. Miren. En pasado. Entonces acá nos damos cuenta también del tiempo. ¿Ya? O si es verdad o no. Primero el tiempo. Ojalá tú estudiaras más. ¿En qué tiempo estoy hablando? Ahorita. Ojalá tú estudiaras más. ¿Ya? Ahora en si es real o irreal. Ojalá tú estudiaras más. Es irreal. Aunque es ahorita yo estoy deseando que ojalá tú estudiaras más. Sin embargo, la verdad es que tú no estudias. Ojalá tú estudiaras más. Ah, ya. Entonces sí se cumplen las dos reglas que estamos viendo. Es un condicional y real. Pero está en tiempo presente. Pero está en tiempo presente. Y así en presente que está, la oración tiene que estar en pasado. Ahí está. ¿Está bien? Y el último ejemplo. Vamos a uno más todavía. I wish. Ojalá. Today. Well. Sunday. Ahí está. Ojalá hoy fuera lunes. Ah, ya. Primero el tiempo. Estamos en el tiempo presente. Ojalá ahorita, hoy, fuera este domingo. Ah, ya. Está bien el tiempo presente. Muy bien. Ahora vamos a ver si es real o irreal. Ojalá hoy fuera domingo. Ah, es irreal. Porque hoy no es domingo. Hoy es lunes. Ah, ya. Ese es un ejemplo. Pero miren los verbos. Pasado, pasado, pasado. Pero, sin embargo, esto le decimos wish, condicional, irreal. Porque no es real, no es verdad. Irreal en tiempo presente. ¿Está bien? Muy bien. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Y está perfectamente, este, lo hemos visto, digamos que lo hemos revisado, ¿no? Vamos acá al condicional irreal ahora. Irreal, igual que el otro. Irreal también. Que no es verdad. Pero en tiempo pasado. Ya no en tiempo presente. Entonces, para eso tenemos que recordar el pasado perfecto. No vamos de frente al pasado perfecto porque habíamos visto que el presente perfecto, que es algo ya conocido para todos ustedes del año pasado, es la, el auxiliar half. Miren ustedes acá. El auxiliar half más el pasado participio del verbo. Ahí está. Esos dos hacen una frase verbal que le llamamos, le llamamos presente perfecto. ¿Ya? Y el pasado perfecto, ahí está el pasado perfecto, es el auxiliar hat. O sea, este mismo half que está acá a la izquierda, en pasado, hat. Más el pasado participio. ¿Está bien? Entonces, esa es la diferencia entre presente perfecto y pasado perfecto. Eso lo hemos hecho el año pasado, cuando hemos estado en cuarto. Y los alumnos que han estado en el pre-uno, o sea, en el cuarto pre-uno, han sido mis alumnos el año pasado. Hay varios acá en este salón que me están escuchando. Eso lo hemos visto el año pasado. Half, más pasado participio, presente perfecto. Hat, H-A-D, más pasado participio, pasado perfecto. Eso lo hemos visto al final del año, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora mira, tú el ejemplo, hacemos un clic acá, mira la diferencia. Mira lo que dice acá en la oración 1. Mira. I have understood the lesson. Yo he entendido la lección. Mira lo que dice acá. Yo había entendido la lección. Al lado izquierdo. She has betrayed you. Ella te ha traicionado. Acá a la derecha. Ella te había traicionado. Acá a la izquierda. The doors have been opened. Las puertas han estado abiertas. Acá. Las puertas habían estado abiertas. Acá a la izquierda. My brother has started his new job. Mi hermano ha comenzado en su nuevo trabajo. Acá. Mi hermano había comenzado en su nuevo trabajo. Acá a la izquierda. Peter hasn't been patient with you. Pedro no ha sido paciente contigo. Acá. Pedro no había sido paciente contigo. Acá. I haven't started anything. Yo no he robado nada. Acá. Yo no había robado nada. A la izquierda. Presente. Perfecto. Your salary has been cut in 20%. Tu salario ha sido cortado. Ha sido recortado en 20%. Acá. Tu salario había sido recortado en 20%. En las últimas tres. En el presente perfecto. They have denied their participation in the assault. Ellos han negado su participación en el asalto. Acá. Ellos habían negado su participación en el asalto. El penúltimo. I haven't seen anything inside the house. Yo no he visto nada dentro de la casa. Y acá. I hadn't seen anything inside the house. Yo no había visto nada dentro de la casa. Y finalmente. Acá a la izquierda. Carlos me ha presentado a su hermana. Y acá. A la derecha. Carlos me había presentado a su hermana. ¿Cuál de los dos vamos a utilizar nosotros entonces para el wish? Vamos a eliminar primero el que no va. Este de acá. Presente. Perfecto. No va. Solo les hago a ustedes para que vean la diferencia. Nada más. Este presente. Perfecto. No va con el wish. Con el wish vamos a ponerle este de acá. El pasado perfecto. ¿Está bien? El pasado perfecto le vamos a poner con el wish. Y para que podamos entender nosotros entonces ahora ambas estructuras. Esta es la que vale. Esta no vale. ¿Ya? Entonces nos vamos a los ejemplos que están aquí abajo para ver la diferencia. Miren, ve. I wish I had had a million dollars to travel abroad. Profe, pero acá se ha equivocado. ¿Por qué le pone dos veces hat? Pues una vez es el auxiliar, el que está de verde, de green, y el que está de red, de rojo, es el verbo principal. Este de acá es el auxiliar y este de acá es el pasado participio del verbo, o sea, el verbo principal. Y todo esto hace el pasado perfecto. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Qué dice ahí? Ojalá yo hubiera tenido un millón de dólares para viajar al extranjero. Yo hubiera tenido. ¿Se acuerdan la semana pasada donde iba solo en pasado? Solo en pasado nada más. Eliminamos este mínimo. Eliminamos un ratito esto. ¿Ya? Solo pasado nomás. En la semana pasada, entonces, como decíamos, ojalá yo tuviera, ojalá yo tuviera un millón de dólares para viajar al extranjero. Al decir ojalá yo tuviera, ¿a qué tiempo me estoy refiriendo? A ahorita, pues. Ojalá ahorita yo tuviera un millón de dólares para viajar al extranjero. Entonces, como me refiero a ahorita, a este momento, al presente, la oración tiene que estar en pasado, así como está aquí, con hat solito. Pero como ahora quiero hacer una oración que sea en el pasado, entonces le pongo, lo convierto en pasado perfecto. Ojalá, ahí está el pasado perfecto, el auxiliar hat. Ahí está el auxiliar hat más el pasado participio del verbo, que también es hat, igual que su pasado. ¿Ya? Entonces, ¿qué digo ahí? Ojalá hubiera tenido un millón de dólares para viajar al extranjero. Ojalá, ¿cuándo? ¿Cuándo hubiera tenido? Hace tiempo, pues. Está hablando del pasado. Ojalá yo hubiera tenido un millón de dólares para viajar al extranjero. No está hablando de ahorita, está hablando del pasado. Ojalá yo hubiera tenido un millón de dólares para viajar al extranjero. En el ejemplo número dos, miren ustedes. Ojalá you had understood what I tried to tell you. Ojalá tú hubieras entendido lo que yo trato de decirte. En el otro, simplemente le quitamos esto de acá. Ojalá tú entendieras lo que yo trato de decirte. ¿Sí o no? Ese es en tiempo pasado. Ojalá entendieras. ¿Cuándo entendieras? Ahorita, pues. Ahorita. Ojalá tú entendieras lo que trato de decirte. Pero acá no. Acá estoy hablando del pasado. Ojalá tú hubieras entendido. Tú hubieras entendido lo que trato de decirte. Ya está hablando de algún tiempo en pasado. Puede ser un pasado cercano o un pasado lejano. Ojalá yo no hubiera tenido una reunión. Ojalá yo no hubiera tenido una reunión. Ya está en el pasado. Oye, ¿por qué no me atendiste? Yo vine a visitarte y no me has atendido. Uy, disculpa. Ojalá no hubiera tenido un. Ojalá no hubiera tenido un. Un este. Una reunión, ¿no? Pero lamentablemente sí tuve una reunión justo en el momento que tú llegaste. Todo está en el pasado. Ya. Y el wish siguiente. You, I wish you hadn't been so trustable. Ojalá tú no hubieras sido tan confiado. Ya. Te robaron. ¿Me estás contando que te robaron tu celular? Ojalá tú no hubieras sido tan confiado. No hubieras sido tan confiado. Ya. Ahora, si es que quiero hablar interesante, pues no lo voy a decir. No hubieras sido, sino no fueras. Nada más. ¿Y cómo es no fueras en pasado? Pues con where. Where negativo. Where weren't. Mira, para que hagas la comparación dentro de tu cerebro, ahora que estás ya entendiendo un poquito. Mira. Así sería si estoy hablando de ahorita. Mira. Así. Así. Where weren't. I wish you weren't so trusted. Ojalá tú no fueras tan confiado. Oye, ¿por qué le estás dando todos tus datos a esa persona en el banco? ¿Cómo sabes que es del banco? Ahorita está hablando. En este momento está hablando eso. Y justo en mi delante estás hablando. Ojalá no fueras tan confiado. Estoy hablando de ahorita. Con where. En pasado. Pero ya no. Ya. Ya le robaron su plata. Ya pasó el tiempo. Ya le robaron. Y utilizo ya el pasado perfecto acá. En negativo. El auxiliar. Ojalá tú no hubieras sido tan confiado. Te lo dije. Te lo dije cuando estabas llamando hace dos horas al banco. Ojalá no fueras confiado. Ahora te digo. Ojalá no hubieras sido tan confiado. ¿Está bien? Muy bien. Y vamos viendo siempre con los ejemplos para que ustedes vean cómo se hace. Ya. Nota tú. Pasado perfecto. Pasado perfecto. Incluso te lo pongo a colores. Esa. I wish the pandemic had ended soon. Ojalá la pandemia hubiera terminado pronto. Hubiera terminado pronto. Ojalá la pandemia hubiera terminado pronto. Lamentablemente no ha terminado ni siquiera hasta ahorita. ¿No es cierto? Muy bien. Seguimos. I wish she had loved me as I love her. Este es más o menos como el ejemplo que les di. ¿No? Hace un rato. Ojalá ella me hubiera amado como yo la amo. As I love her. Como yo la amo. ¿Ya? Sí me ama, pero demasiado poquitito. ¿Ya? I wish. Uy, este no se prende. I wish my boss wanted to give me a raise. Ojalá mi jefe hubiera querido darme el aumento. Ojalá mi jefe hubiera querido darme el aumento. ¿Qué pasó? Que en la mañana, hace tres horas, cuando fui a verla, mi jefe, no me dio el aumento. Ojalá ella hubiera querido darme el aumento. Está hablando de algo que ya pasó. Hubiera querido. Si estoy hablando de algo presente, si estuviera hablando de ahorita, diría, ojalá mi jefe quisiera darme el aumento. Y para eso ya no va con hat, solamente con este de acá. ¿Ya? I wish you had accepted to be my partner. Ojalá tú hubieras aceptado ser mi socia o mi socio. Ojalá tú hubieras aceptado ser mi socio. Y el último, I wish things have been different in my country. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes en mi país. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes en mi país. Está hablando del pasado, ¿ah? Hubieran sido diferentes en mi país. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes en mi país. Quiere decir que no fueron diferentes. Hubo vandalismo. Hubo un montón de cosas. Y fue igual que en cualquier parte del mundo donde hay vándalos, ¿no? Ahora, si quiero ponerle en tiempo presente, le pongo esto en pasado. ¿Cómo es? Where, ¿no es cierto? Hemos dicho que was no existe en comparación. Cuando estamos hablando de condicionales. Entonces, acá pongo where. I wish things were different in my country. Ojalá las cosas fueran diferentes en mi país. Al decir fueran diferentes, me refiero a ahorita. Ojalá ahorita las cosas fueran diferentes en mi país. Pero como no está con pasado, si no está con pasado perfecto. Had been. Entonces, ojalá las cosas hubieran sido diferentes en mi país. ¿Está bien? Muy bien. Y vamos a pasar a la comparativa para que ustedes vean la diferencia entre uno y el otro. ¿Ya? El wish con el complemento en tiempo pasado. Y el wish con el complemento en el pasado perfecto. Ahí está. Miren. Hacemos primero un círculo. Miren. Acá está. Verbo, tiempo pasado. Verbo, tiempo pasado. Verbo, tiempo pasado. Verbo, tiempo pasado. Y acá. El verbo en pasado perfecto. Es una frase. Dosa. Es el auxiliar más el verbo en participio. Acá está. Pasado perfecto. Pasado perfecto. Pasado perfecto. Pasado perfecto. Y este. Todo pasado. 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 Todos en tiempo pasado simple. Normal. Y este en pasado. Pasado perfecto. Pasado perfecto. ¿A quién se refiere? A algo que está. Es un deseo. Es una oración de ahorita. Tiempo presente. Y este. Es una oración. Un deseo. Etcétera. De en tiempo pasado. Ya pasó. Ya. Ya. Ahora. Dice. I wish Paula were here with me. Ojalá Paula estuviera. Aquí conmigo. ¿A qué tiempo me estoy recibiendo? Ahorita. Ahorita. Ojalá Paula estuviera aquí conmigo. A ese es mi deseo. No estoy en el hospital. Y nadie me visita. Ojalá Paula estuviera aquí conmigo. Ahorita estuviera aquí conmigo. Pero acá no. Acá está hablando del pasado. Ojalá Paula hubiera estado aquí conmigo. Ya. Repito de nuevo para que se quede bien grabado en el cerebro. Ojalá Paula estuviera aquí conmigo. Acá. Ojalá Paula hubiera estado aquí conmigo. Ya. Vean ustedes. Está a colores. Y todo esto que ustedes ven acá que estoy explicando. Lo voy a poner en pantallazos ahí. En la sección contenido. O materiales. Perdón. Para que ustedes puedan ver ahí. Analizar la diferencia entre uno y otro. ¿Ya? Mira. El segundo. I wish I had a better job. Ojalá yo tuviera un mejor trabajo. Estoy hablando de ahorita. Ahorita tengo un mal trabajo. Ojalá tuviera un mejor trabajo. Y mira acá. Ojalá yo hubiera tenido un mejor trabajo. Estoy hablando del pasado. Ya me votaron del trabajo. Hubiera tenido un mejor trabajo. Acá. A la izquierda. I wish you studied more. Ojalá tú estudiaras más. Está en pasado simple. Ojalá tú estudiaras más. Ahorita. Ahorita tú estudiaras más. Acá. I wish you had studied more. Ojalá tú hubieras estudiado más. ¿Ya? Ya se saben los resultados. Ojalá. Estás otra vez en quinto. Próximo año. Ojalá tú hubieras estudiado más. ¿Ya? Siguiente. I wish it rained today. Ojalá lloviera hoy. También estoy hablando de ahora. De ahora. Ojalá lloviera hoy. ¿Ya? Y acá que dice. Ojalá hubiera llovido hoy. Quiere decir que ya pasó el día. Mientras que en el anterior. Todavía no pasa el día. Y acá ya pasó todo el día. Ya estamos en la noche. Del mismo día. Pero ya pasó casi todo el día. Entonces dice. Ojalá hubiera llovido hoy. Ya son las ocho de la noche. Y todo el día lo estábamos esperando. La lluvia y lamentablemente no llovió. Ojalá hubiera llovido hoy. Y acá no. Ojalá. Ojalá lloviera hoy. Quiere decir que estoy esperando. Que en el transcurso del día. Llueva. Siguiente. I wish it weren't Monday. Ojalá no fuera lunes. Ahí está. Ojalá no fuera lunes. Acá. I wish it hadn't been Monday. Ojalá no hubiera sido lunes. Siguiente. I wish my friends came to visit me. Ojalá mis amigos vinieran a visitarme. Ya. Quiere decir que ahorita estoy solo. Ahorita. 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 Ahorita me encuentro solo. Y digo. Ojalá mis amigos vinieran a visitarme. Y acá dice. Ojalá mis amigos hubieran venido a visitarme. Hubieran venido a visitarme. Está en pasado. Acá. I wish the exam weren't so easy. Ojalá el examen no fuera tan fácil. Quiere decir que ahorita estoy mirando el examen. Y me estoy dando cuenta que el examen está fácil. Y digo. Ojalá el examen no estuviera tan fácil. Mira esto. Mira los papeles. Está demasiado fácil el examen de inglés. Ojalá el examen no estuviera tan fácil. Pero si ya pasó. Entonces. Ojalá el examen no hubiera estado tan fácil. Ya. La cosa es que cuando lo di. En dos minutos terminé. No hubiera estado tan fácil el examen. Ojalá que no hubiera estado tan fácil el examen. Acá. I wish you didn't have to go to that place. Ojalá tú no tuvieras que ir a ese lugar. Ojalá tú no tuvieras que ir a ese lugar. Acá mira el negativo. I wish you hadn't had to go to that place. Ojalá tú no hubieras tenido que ir a ese lugar. No hubieras tenido que ir. Acá. No tuvieras que ir. I wish George paid his debt. Ojalá Jorge pagara su deuda. Ojalá Jorge pagara su deuda. Lamentablemente no paga. Ojalá él pagara sus deudas. Y acá qué dice. Ojalá Jorge hubiera pagado su deuda. Ojalá Jorge hubiera pagado su deuda. Ya pasó. Ya se venció. Y ya vino el banco a hacerle el embargo. Ojalá él hubiera pagado su deuda. Está en pasado. Y finalmente acá dice. I wish I didn't have cancer. Ojalá no tuviera cáncer. Ahorita que tengo. Cáncer. Ojalá no tuviera cáncer. Acá qué dice. I wish I hadn't had cáncer. Ojalá no hubiera tenido cáncer. Ojalá no hubiera tenido cáncer. Ya me sané del cáncer. En el pasado ya me sané. Pero lamentablemente se fue toda mi plata que había ahorrado en toda mi vida. Entonces yo digo. Ojalá no hubiera tenido cáncer. Lamentablemente sí tuve. Y ya me sané. Todo está en pasado. Y acá dice. Ojalá no tuviera cáncer. Quiere decir que ahorita todavía tengo. Ahorita todavía tengo cáncer. ¿Está bien? Muy bien. Esa es la comparativa entonces chicos. Entre el wish condicional del tipo 1. Ahí está. Wish condicional de la clase pasada. Y el wish condicional. O conditional. Del tipo 2. Que es el que estamos viendo ahorita. Donde la oración. Tiene que estar en pasado perfecto. Y en el del tipo 1. De la semana pasada. La oración tiene que estar en pasado nomás. En pasado simple. ¿Ya? ¿Está bien? Ahí está entonces. La diferencia y la comparativa. Por supuesto que esto todo lo voy a dejar. En el. Todo esto va a ir en el. Sección materiales. Para que ustedes puedan dar una revisada. ¿Ya? No se olviden que desde aquí. Comienza. El. Examen. Del cual van a tener ustedes un balotario. De unas 10 o 12 preguntas. Yo voy a hacer las preguntas. Ahí bonito. Y. De ahí van a venir unas 5 o 6. Para el examen final. ¿Ya? Te doy el balotario. Tú lo estudias. Lo resuelve. Lo es bonito. No lo regresas. ¿Ya? No es que. Profe. Ya. Ya le envié mi balotario. No. Ya. No envíes el balotario. El balotario. Para que lo tengas tú. Y lo estudies tú. Salvo que hay algún. Hay algún. Este. Orden de la dirección. Yo se los estaré comunicando. O si no. La señorita tutora. Lo estará comunicando. Alumnos. Chicos. De la dirección. Los han dicho. Que tienen que devolver. El. El. El balotario. Ahí sí. Ya. Resuelto. Lo envías. Ya. Pero si no te dicen nada. Hasta ahorita. Por lo menos. No hay nada de eso. Entonces. Tú. Agarras el balotario. Que va a ser publicado. El 7. 8. O 9. Tenemos esos 3 días. Para publicar el balotario. Entonces. Tú agarras. Lo guardas en tu computadora. Lo resuelves bonito. Y ya sabes que 5 o 6 días. Y ahí van a venir en el examen. ¿Ya? Así se va a hacer. En todos los cursos. Estamos a 11 y 13. Voy a. Un ratito. Voy a ver este. El. Este. Acá está. Me permiten. Un ratito. Nada más. Que vamos ahí. A. Utilitarios. Quisis. Acá tenemos. En. Quisis. Biblioteca. Y en biblioteca. Voy a poner. Quinto de secundario. Ahí debe estar. Linkinverse. Adiós. Idioms. That. Wish conditional. Real and real. 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 Real conditions. Este es. Perfecto. Chicos. Son 12 preguntas. Nada más. Entonces. Por favor. Lo que van a hacer aquí. Antes de enviarles. Ya chicos. Antes de enviarles. Lo que van a hacer en el cuisis es. Determinar. Analizar la oración. Para ver si ahí va. Pasado perfecto. O pasado simple. A cuál de los wishes. Se está refiriendo. La oración que está incompleta. A cuál se refiere. Se refiere al wish. Que hemos estudiado. De tipo uno. Más antes. O se refiere al wish. Que hemos estudiado hoy. Ya. Y ahí vas a ir marcando. Ya. A eso se refiere. El cuisis. Relacionando la clase anterior. Con la de ahora. Ya. Iniciar. Clásico. Ahí está. Continuar. Y. ¿Dónde está? Allá. Copiar. Copiamos el enlace. Y se los enviamos. A nuestros alumnos. Ahí está. Ahí está. Todos en la sala. Y como siempre. Vemos. Quién es el primero. En entrar. ¿Está bien? ¿Quién es la. Él. O la más rápida. De todo el salón. Del quinto. De secundario. Todavía no entra nadie. Profe. No me han dado nada. Todavía no entra nadie. Está equivocado. Profesor. El primero es. Y el primero es. Profe. Profe. Dime, dime. ¿Me equivoqué en algo? Sí. El link no lo he mandado bien. Ah. ¿Qué dice? Está en privado. Ah, sí. Ya. Un ratito. Un ratito. Ah. Todos en la sala. Espera. No puede ser. Me equivoqué. Disculpen. Ahora sí. Ahora sí, chicos. Ahora sí. Ahora sí. Y la primera. Digo, el primero es Sebastián Lesel. Muy bien, Sebastián. Marcos Quispe. Macaví. Espinosa. Quiarita Pareja. Arellano. Joel Loyola. Muy bien. Almeida. Camilita Llanos. Alexa Castañeda. Anita Tolentino. Dayana Quispe. Ismael Cristóbal. Edithi Caya. Edithi Caya siempre está en los primeros puestos. Lombardi. Brian Concha. Laura Peceros. Ángel Guamán. Arone. Muy bien, chicos. Excelente. Sigan entrando, por favor. Sigan entrando, por favor. Sigan entrando, por favor. Valeria Zavala. Valeria Zavala. Muy bien, Valeria. Promoción. Manuel Mangia. Muy bien, Manuel Mangia. Pierito Calderón. Uy, todos se van. No puede ser. Carquis Pecarrasco. Uy, lo voy a extrañar mucho, chicos. No hay nada que hacer. Anita Molleda. Conocida de antes. Gerita González. Valeria López. Muy bien, van 44, chicos. 45 ya. 45 alumnitos. 46. Y parece que comenzamos. Ahí está. Kevin Reynagan. Perfecto. Juan Zúñiga. Muy bien, 48. ¿Cuántos deben haber? Vamos a verlo ahorita. Deben haber 64 alumnos. 64 deben haber, chicos. Y hay 44. Quiere decir que falta 20 alumnos. Apúrense, chicos, que ya va a comenzar. Apúrense. Ya, una semana bastante triste, chicos. La verdad que sufrir un montón. Primero con la muerte de Diego. Y luego la baja de mi queridísimo, amado Alianza Lima, al cual voy a seguir. Así se vaya a su distrito. Lo voy a seguir. ¿Está bien? Porque los aliancistas somos así de apasionados por nuestro equipo. Muy bien. Toda la vida. Muy bien, Manuel. A donde vaya, ¿no? Ese es el hincha. Muy bien, Manuel. Ese es el hincha verdadero. Muy bien. Lógicamente se puede discutir, pero no es el momento, ¿no? Que los dirigentes, que por qué lo votaron a Bingo Chea. Si después a ver. 2017 campeones. 2018 subcampeones. 2019 subcampeones. Subcampeones. Total, un campeonato, dos subcampeonatos. Y encima lo votan al hombro por un par de partidos perdidos. Y mira toda la debacle que vino a continuación. Dios santo. Esto no saben escribir. No saben escoger. Así mismo, Yanelita Almeida. Muy bien. Excelente. Otra más de la fuerza aliancista. Yanelita Almeida. Muy bien. Comenzamos entonces, chicos. Ya no perdemos más tiempo. Y comenzamos. Ya tenemos 50. Si hay alguien que no ha podido, ya sabe que tiene que enviar su justificación. Nada más, profe, no pude entrar. He tenido algún problemita de conexión, lo que sea. Ya le apunto yo acá, ¿ya? Así como tengo de la clase pasada de selección. Tengo cinco alumnos que no pudieron entrar. Muy bien. Comenzamos, chicos. 5, 4, 3, 2, 1. Go ahead. Vamos, chicos. Contestamos, chicos. Contestamos, chicos. Contestamos, chicos. ¡Ostras, chicos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Molestaron los varones! Hoy día va a haber podio de varones. Juan Zúñiga, tercero. Marcos Laurente. Muy bien, Carlos. Órgano. Adelante. Ahora, segundo puesto Zúñiga. Primero Quispe. Marcos. Joel Loyola. Edith Chicaia va en sexto puesto. Subió Edith. ¿Qué? Las mujeres no nos podemos quedar. Dice Edith Chicaia va subiendo hasta el cuarto puesto ahora. Y también Mayra Salazar va subiendo. Muy bien. Excelente, chicos. No se quieren quedar las mujeres. Por supuesto que en otras oportunidades han ganado ellas. Ahora están los varones. Está dominado por varones ahora. Edith Chicaia se pone segunda. Muy bien. Excelente. Yola Quinto. Órgano. Carlos Loyola. Ahora segundo. Chicaia tercera. Pero Chicaia le faltan varias preguntas. Edith Chicaia sigue en tercera. Yola. Adelante. Pero ya terminó su participación. Loyola. Con siete mil trescientos sesenta puntos. Le falta a Marcos Laurente. Le falta sesenta puntos. No más a Marcos. Ahora se puso Carlos Órganos. Adelante. Órgano. Adelante. Con el primer puesto. Con siete mil novecientos. Ahora Edith Chicaia agarra el primer puesto. Y le quedan todavía tres preguntas. Marca con cuidado, Edith. Para que os asegures. Va subiendo. Va subiendo quién. Quispe Carrasco. Va en el quinto puesto ya. Quispe Carrasco. Fabianita Jorge también está en sexto. Ahora Valeria López se pone en sexto. Valeria muy bien. Le falta todavía unas tres preguntas. Y Valeria Zavala ni qué deciran. Ahí también se pone Valeria Zavala. Muy bien Valeria. Vale. Valeria López también en quinto puesto ahora. Y Zavala en octavo. Pero le falta dos. Sube Carrasco. Quispe Carrasco al sexto. Galeria Zavala sube al séptimo. Le falta contestar una todavía. Valeria López se puso en el segundo puesto. No lo puedo creer. Pero si esto estaba dominado por los varones. Habrían seis varones en los seis primeros puestos. Vamos. ¿Qué tal estrategia de las niñas? Edith Chicaya terminó con nueve mil novecientos cincuenta puntos en el primer puesto. Y Valeria López se ubicó en el segundo puesto. Dejando en el tercer puesto a Carlos Órgano. Pero ahí viene Laura Peceros también. Tiene los primeros puestos. Muy bien Laura. Excelente chicos. Increíble. Parece que las chicas dijeron. Vamos a dejarles que estén un ratito ahí en los primeros puestos. Y después le hacemos saber de nuestro poder. Muy bien. Kiarita Pareja. Va décima. Le falta dos creo. Muy bien Kiara. Puedes subir mucho más. Kiara. Tú puedes. Tú puedes Kiarita Pareja. Abajo. ¿Qué más? Enrique Montes acaba de subir del diecisiete al diez. Muy bien. Enrique Montes. Vamos. Tú puedes. Le acabas de pasar a Kiarita Pareja. Que se quedó en el once. Pero a ella le faltan dos preguntas. Parece que está pensándolo muy bien. No pudo. Y ahí viene Enrique Rodríguez también. Enrique Rodríguez se puso en el puesto trece. Y quiere el puesto de Kiarita Pareja. Y de Enrique Montes. Que a ellos le falta uno. Y a Enrique Rodríguez le falta tres todavía. Y Kevin Reynaga también va subiendo. Manuel Mangia va subiendo. Y efectivamente se puso Rodríguez en el novelo. Lo había pasado a Kiara Pareja. Pero Kiara reaccionó en el acto. No dejó pasar ni cinco segundos. Y se puso en el puesto siete. Muy bien Kiarita Pareja. Congratulations. Y aquí viene Enrique Rodríguez. También tiene la oportunidad de alcanzar Kevin Reynaga también. Pero ya terminó su participación. Solo le falta a Rodríguez. Que efectivamente lo pasa. Y se pone en quinto puesto. Enrique Rodríguez. Perfecto. Enrique. Congratulations. Felicitaciones Enrique. Y acá va. Muy bien. ¿Quién más? Ya no hay nadie más. Ya terminaron todos. Uy. Diego Cuya se molestó. Está en el puesto cuarenta y cinco. Miren. De frente comenzó. No está participando Melo. Ni Brendita Cabrera. A ver si me mandan algún. Si han tenido algún problema. ¿Ya? Me mandan ahí para. Para saber. ¿Ya? Diego Cuya. Ahí va contestando. Pero lamentablemente ya no puede pasar del cuarenta y cinco. Abo puesto. O décimo. Décimo quinto. Se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí. Nada más. Ahí va. Le faltan tres. Le faltan tres. Acabo de responder tres preguntas. Pero las tres lamentablemente no las ha podido responder correctamente. Ahí va. Diego Cuya Palomino. Hemos tenido un Cuya hace un par de años. Creo el año pasado. No sé si será el hermano. Ya hemos tenido un Cuya ahí. Era bien traviesa ese Cuya. No era como este alumno que es bien tranquilo. Ah, Brendita. Me acaba de escribir al WhatsApp. Está muy bien, Brenda. Ya recibí tu mensaje en mi WhatsApp. Este, Brendita. Te vamos a poner la lista, ¿ya? De los alumnos que han tenido dificultades. Brenda Cabrera. Muy bien, Brenda. Excelente. Entonces, terminamos, chicos. Acabamos de terminar. Ponemos fin acá. Ahí está. Ahí está. And the winner is. Y el ganador es... Edith Chicaya, como siempre. Seguido de Valeria López. Y... ¿Quién más? Valeria López y Carlitos Organum. Perfecto, chicos. Excelente participación, ¿ya? Entonces, ahora nos vamos a informes. Y en informes sale todo lo que tenemos relacionado a la clase. ¿Ya? 44% de precisión no es muy bueno, ¿ah? Vamos a tener que tener mucho, pero mucha atención a la retroalimentación para emparejarnos, ¿ya? Este... Lo correcto es que tengamos 50 o más. Si tenemos 50 o más, podemos estar tranquilos de que por lo menos la mitad del salón entendió bien cuál es la información, ¿ya? Pero 44%. Nos falta un poquito para llegar a lo normal. ¿Ya? Vamos a... Vamos a ver primero... Mangia. Digo, Alexis Márquez. Hace falta la hinchada, profe. Ah, sí, pues, claro. No es lo mismo jugar así, ¿no? Melo. Profesor, no pude entrar. Estoy mal con internet. Muy bien, Melo. Ponemos acá al alumno Melo y también Brenda Cabrera, que ya me escribió mi WhatsApp. Muy bien. ¿Quién más? Y que ahorita comparta su pantalla. Claro. Claro que sí, que ahorita. Ahorita mismo compartimos, ¿ya? Muy bien. A ver. Aquí está, chicos. Ahí está la pantalla. Como ustedes pueden ver acá, el 44%. No es un muy buen augurio, pero tampoco estamos lejos de lo ideal. 50 si llegamos, ¿ya? Pero vamos a ver acá. Primero con las exclusiones, los que no pudieron participar. Sacamos a Brenda Cabrera, que ya se disculpó. No es que la estemos eliminando, sino que ya ella ya se excusó porque no tiene buena conexión. Y también, ¿a quién más? A Melo, que también se acaba de excusar porque no está bien su computadora. Ya, ahí está. Y nadie más, ¿no? Carles Pinoza no dijo nada. Cabrejos, todos participaron. Ya, perfecto. Todos participaron. A ver, ¿cómo subió? 46%. Ya esto está casi rayando con lo normal, ¿ya? Pero, de todas maneras, vamos a ver la retroalimentación, que eso es la parte donde los alumnos, uy, pero tan fácil estaba, ¿por qué no me di cuenta, no? Muy bien. Bien, chicos, esta es la parte, entonces, de donde nos damos cuenta en otros errores. ¿Está bien? I wish she before I got home, antes que yo llegue a casa. Ya, este es un verbo transitivo, el verbo ver. Tendría que tener acá un objeto, no tiene. Sí, es el mismo verbo, pero no puede estar. Acá tiene que estar en pasado o en pasado perfecto. Uy, acá hay un pasado perfecto, este puede ser. Este de aquí, no. Este es pasado participio. No, no es pasado perfecto, es pasado participio, el verbo, no es tampoco. Me queda el pasado perfecto. Ojalá ella hubiera, me hubiera visto antes de llegar a casa, antes de que llegue a casa. Ah, ya, este está, este está amarrado, pues, al hecho de que acá hay una, acá hay una oración en el pasado, y este tiene que estar más en el pasado. Ya, eso lo hemos hecho cuando hemos visto el uso del pasado perfecto, ¿no? Por eso es que lo más correcto es poner acá un pasado perfecto. Porque la acción debe estar, con el pasado perfecto debe estar antes de otra acción en el pasado perfecto, ¿ya? Para los que se marean un poco, profe, no entiendo nada. Miren ustedes acá. Miren, ven. When I got to your... No, mejor en minúscula porque, este, va a tomar mucho, mucho tiempo, ¿no? When I got to your house... Uy, ¿qué pasó? Este de acá está fallando, voy a hablar con la gente del Zoom, acá está fallando. Entonces, escribe, escribe y no escribe nada. When I got to your house... You had... Gone. Vamos a poner already, ¿ya? Already gone. Miren, chicos, ven. Miren. Acá hay un pasado perfecto, acá al lado derecho. ¿Ven ustedes el pasado perfecto? Habías ido. Habías ido. Pues bien, ¿para qué utilizamos el pasado perfecto? Para una acción que está más atrás que un pasado. Y este está pasado, mira. Cuando yo llegué a tu casa. Está en pasado. Cuando yo llegué a tu casa. Ahí está. Cuando yo llegué a tu casa. Ahí está en pasado. Con God, mira. Llegar. Cuando yo llegué a tu casa, ya había pasado otra cosa. Tú ya te habías ido. Para eso se utiliza el pasado perfecto. ¿Para qué se utiliza? Para una acción en el pasado. Pero más atrás en el pasado que otro que está en el pasado. Cuando yo llegué a tu casa. Está en pasado. Pero, ¿qué pasó cuando yo llegué a tu casa? Ya tú te habías ido. Tú te habías ido. O sea, más atrás. Antes que yo llegué a tu casa. Ya te habías ido. Ese es el uso del pasado perfecto. Y quizás por eso. Algunos de ustedes no se acordó. Ya. No se acordó de poner eso. ¿No? Pasado perfecto. Miren. Acá te dice. Before I got home. Antes que yo llegué a casa. Ojalá ella me hubiera visto antes de que yo llegue a casa. También antes de que yo llegara a casa. Me hubiera visto. O sea, una acción más antes. Por eso que acá va pasado perfecto de todas maneras. 32 de ustedes lo hicieron muy bien. Ahí está. Y por eso es que este verde está grande. Y hay algunos que todavía no entienden muy bien la idea. Pero, en realidad, esta era una pregunta difícil. Porque había que acordarse lo que hemos visto en cuarto. Por eso. Por eso se hacía un poco difícil. ¿Ya? Vamos a decir que aquí vamos a ponerle más a todos. ¿Ya? Todo el salón. Porque hay algunos que no se recuerdan del año pasado. O que lo han visto muy superficialmente. ¿No? Lo hemos visto en el pre-uno. Me tocó de los tres cuartos del año pasado. De los tres cuartos me tocó uno. El pre-uno. Ya. Ellos sí deben acordarse de esto. I wish Carla. Este tiene que ser con el pasado perfecto. No hay ningún pasado perfecto. Miren. No hay ningún pasado perfecto. ¿Por qué? Porque este no es pasado perfecto. Este es presente perfecto. ¿Se acuerdan que les dije la tabla? En la izquierda estaba esto. Half más el bin. Este no es pasado perfecto. Este es presente perfecto. Acá tiene que estar pasado perfecto o pasado simple. Ah, ya. Entonces la C no va. Porque este es presente perfecto. No es pasado perfecto. Muy bien. Ahora. Como no es pasado perfecto. Entonces este tiene que ser pasado. ¿Cuál no está en pasado? El R. Elimino R. No está en pasado. Ahora me quedo con el B o la D. ¿Cuál será? La B o la D. Ah, el profesor dijo que este es un verbo B. Este es el verbo B. Y este también es el verbo B en pasado. Los dos son verbo B. Sí, pero en condicionales no existe WAS. Solo existe where. Por lo tanto, esa es la correcta. Ahí está. Esa es la manera en que ustedes tienen que acordarse. Por eso que en quinto de secundaria es importante que el alumno se acuerde de todas las estructuras gramaticales que se ha hecho a lo largo de toda la secundaria. Por eso se llama educación integral. No sé si no vamos a comenzar todo de nuevo. A ver, chicos, quinto. Les explico todo de nuevo. Cuarto. Les explico todo de nuevo. No. Tiene que, el alumno ya tiene que ir sabiendo. ¿Ya? Muy bien. La tres. ¿Qué dice la tres? I wish the dogs all what I left in the bowl. Ah, acá también es lo mismo. ¿Ves? Todo lo que yo dejé en el plato. Ah, ya. Todo lo que yo dejé. Acá hay una oración. Quiere decir que este debe estar más en el pasado que esta oración. Ah, entonces es pasado perfecto. Porque acá hay dos oraciones. Ojalá los perros hubieran comido todo lo que yo dejé. Ah, ya. Este está más en el pasado que este. Por lo tanto, es pasado perfecto. Este de acá no es pasado perfecto. Ya. ¿Cuál más? Este de acá no es pasado perfecto. Es presente perfecto. Mira, la C. Presente perfecto. Tampoco. Ahí está. Me quedo con los dos. La A y la D. ¿Qué dice pasado perfecto? Debe ser el auxiliar JAT. Muy bien. Los dos tienen JAT. Los dos tienen JAT. Puede ser la A o la D. Los dos están bien hasta ahí. Ah, pero el verbo principal tiene que estar en pasado participio. Este no está en pasado participio. Este está en pasado simple. Este es su pasado simple. Este es su pasado participio. Ah, por lo tanto, la A es la correcta. Ahí está. 59% de ustedes. Lo han hecho bien, chicos. Miren. Este 1, 2, 3. Miren. Solamente en la 2. Nomás había una pequeña falla ahí, ¿no? En la 2 fallaron. Ya. En la 2. Pero en la 3. 1 y 3 está bastante bien. Creo que hoy día les voy a aplaudir después de tiempo, chicos. Hoy va a haber un aplauso de parte del profesor Curi para todos ustedes. A ver. La 4. La 4, ¿qué dice? I wish a way before. Ah, acá está facilísimo. Antes. Al decir antes, quiere decir que este de acá, sea la oración que sea, este de acá tiene que ser antes. ¿Sí o no? ¿Qué cosa es eso? Pasado perfecto. Pasado perfecto. ¿Cuál es el único pasado perfecto de estos cuatro? Fácil. La C. Hat. Para que sea pasado perfecto, tiene que tener la auxiliar hat. Este no es pasado perfecto. Este no es pasado. Los dos son presentes perfectos. Y este de acá es verbo normal. Ninguno de los tres. Este es pasado perfecto. Más rápido. Imposible. 33 de ustedes lo hicieron bien, 61%. Perfecto, chicos. Al decir before, quiere decir que esta oración está antes de esta oración. Por lo tanto, es pasado perfecto de frente. ¿Ya? I wish it. I wish it. Uy, acá no puede ser, pues. Acá no puede ser pasado perfecto. Pero, profe, acá hay una oración que está pasando. No, pues. Acá hay un punto. Quiere decir que estos son individuales. No hay relación entre ellos. Ahí hay un punto. Los demás no tienen punto. Ah, ya. Son dos exclamaciones, ¿no? Es una afirmación y este de aquí es una exclamación. Tipo exclamativa, ¿no es cierto? Ojalá no fuera lunes. Odio este día. O sea, odia lunes. No quiere decir que hoy sea lunes. Ah, entonces fuera. Ya, ya afuera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es pasado participio. Ya. No es pasado participio. No es este. Este menos está en presente perfecto. Pasado perfecto no es. Tiene que estar entre wasing y wearing. ¿Qué hemos dicho? No puede haber wasing en condicionales. En condicionales siempre será wear y es un negativo wearing. Por lo tanto, esta es la correcta. Lamentablemente, poquitos de ustedes han razonado de esa manera. Y esta es la segunda vez que pierden. Creo que han perdido también en la dos, ¿no? La dos y la cinco no han podido razonar tan bien. ¿Ya? No se olviden de todos los detalles. Tienen que estar viendo cada detalle. Ah, este tiene punto. O sea que la oración prácticamente es hasta acá nomás. ¿Ya? Y a veces también el punto no quiere decir nada. También hay relación. Por eso tienes que ver bien, ¿ya? I wish nobody when you fell down. Ajá. Acá también está nuevamente. Cuando tú te caíste. Ah, ya. Acá está fácil. Acá hay una oración. Cuando tú te caíste. Quiere decir que esta oración está antes de cuando tú te caíste. Por lo tanto, debe estar en pasado perfecto. ¿Dónde está? Ah, está pasado perfecto. El único. Este es pasado simple. No vale. Este es voz pasiva. ¿Se acuerdan? Con el verbo B más el pasado participo. Voz pasiva. No tiene nada que ver. Y este es en presente también con la forma S. Presente simple. Nada que ver. Me quedo con este que es pasado perfecto. Ahí está. Treinta y cinco de ustedes. Perfectamente desarrollado, chicos. Solo han perdido en la U. En la dos y en la cinco. Nada más. El resto lo han hecho muy, pero muy bien. Pasamos a la siete, ocho y nueve. Ahí tenemos la siete, la ocho y la nueve. Y diciendo, por supuesto, por qué y dónde está la falla. ¿Ya? A ver. Acá hay un pequeño detalle. Un pequeño detalle que de repente, a ver, miren, esto me dice que no han razonado de la siguiente manera. Cuando yo veo la palabra everyday o every, every day, every week, lo que sea, esto me está diciendo de que se refiere a algo presente. Acuérdense ustedes cuando estaban en quinto grado o sexto grado. Yo me lavo los dientes todos los días. Yo voy al colegio a las ocho de la mañana todos los días. Yo tomo desayuno. Yo hago mi tarea en mi casa todos los días. Y así sucesivamente. La palabra todos los días nos está refiriendo a algo que está en presente. Quiere decir que toda esta oración debe ser un wish, pero de presente. ¿Pero qué pasa? Que el wish que va a hablar del presente tiene que estar en pasado. ¿Sí o no? Porque el condicional lo dice así. A ver, ¿cuál de estos está en pasado? Do está en presente. No es. Este have done está en presente perfecto. No es. Has done está en presente perfecto también. No es. Did. 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 Ahí está. Did. Pero, profe, did está en pasado. Claro, pues, hay que ponerlo en pasado, pero te estás refiriendo al presente porque los condicionales son así. ¿Y cómo sé que me estoy refiriendo al presente, profe? Porque acá está la palabra everyday. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice ahí traduciéndolo? Ojalá tú hicieras tu tarea todos los días. Ojalá tú hicieras tu tarea todos los días. ¿Cuál es la realidad? Que tú no haces tu tarea todos los días. Ojalá tú hicieras tu tarea todos los días. Tú acumulas todas las tareas y al final te parece demasiado y no estás dispuesto a hacerlo. Ojalá tú hicieras tu tarea todos los días. No se olviden, por eso les dije hace un rato, no se olviden de mirar todos los detalles. Este everyday nos da la idea de que estamos hablando de algo muy corriente en estos días, ya en el presente. Ojalá tú hicieras tu tarea todos los días. Muy bien. Acá han fallado bastante, pero estoy seguro que con esta explicación van a mejorar muchísimo ese aspecto, ya. Mira, acá aparece otra cosa. Yesterday. ¿Qué quiere decir yesterday? Que está hablando del pasado, ¿sí o no? Y al hablar del pasado, ¿cómo tiene que estar? En pasado perfecto. Perfecto. Eliminado este. Eliminado este. Este es presente perfecto. Eliminado este. ¿Cuál es pasado perfecto? Este de acá. Ahí está. ¿Está bien? Ahí está, facilito. Este de acá. Y este vez ayer. Ah, quiere decir que ya pasó el evento, ya pasó. Entonces, acá debe estar en pasado. ¿Pero cómo hago esto en pasado? Con pasado perfecto. ¿Ya? 69%, 37 participantes hicieron. Bien, miren esta diferencia. Ahí se siente. Aquí, cuando veo al profesor, ve este tipo. El profesor se pone así, miren. Así se pone el profe. Pero cuando ve así como en el 7, el profe se pone así, miren. Y todavía. Así. ¿Está bien? Muy bien, entonces van tres ya. Miren, ah, dos, el cinco y el siete. Bueno, vamos a ver qué número sale ahí. El ocho. I wish. Ah, no, esto ya vimos. I don't like when Jack leaves the door open. No me gusta cuando Jack deja la puerta abierta. Acá no hay ningún condicional, ¿ah? Acá no hay ningún condicional. Simplemente está haciendo una oración, ¿no es cierto? Un par de oraciones en este caso. No me gusta cuando Jack deja la puerta abierta. A ver, la primera. Ojalá Jack dejara la puerta abierta. No, porque acá dice, no me gusta cuando deja la puerta abierta. Y no voy a decir, ojalá dejara la puerta abierta. Imposible. Y acá, ¿por qué se me equivocaba acá? Ojalá Jack no hubiera dejado la puerta abierta. No, no me gusta cuando Jack deja la puerta abierta. No está hablando, mírenme. Este de acá está en presente. Y este de acá también está en presente. Quiere decir que este es un condicional del tipo 1. ¿Ya? Del tipo 1. Que es por una acción que se da constantemente. Entonces, tiene que estar en presente. El hard left no puede ser. Ah, ojalá Jack no dejara la puerta abierta. Ah, ese sí es mi deseo. ¿Ya? No me gusta cuando Jack deja la puerta abierta. No dice que lo dejó. La persona que está hablando no dice que Jack lo dejó ahorita. O que hace un rato lo dejó. No. No me gusta cuando Jack deja la puerta abierta. O sea, cada vez que hace esa acción de dejar la puerta abierta. No me gusta. ¿Ya? Es igual que la mamá que a ustedes les puede decir. Hijo, no me gusta que comas sin lavarte las manos. No se está refiriendo que ahorita no se lavó las manos. Sino que no le gusta que haga eso. Que coma sin lavarse las manos. ¿Entiende? Entonces, acá dice. No me gusta cuando Jack deja la puerta abierta. O sea, cada vez que Jack deja la puerta abierta, ese hecho no me gusta. Por lo tanto, está hablando de algo presente. ¿Ya? Entonces, eliminamos la B. Eliminamos la A. Y la C es la correcta. No me gusta. Ojalá Jack no dejara la puerta abierta. ¿Está bien? Y la D. Ojalá Jack hubiera dejado la puerta abierta. No, tampoco no. Nos quedamos con la C. ¿Ya? Pero, mi consuelo es de que 15 alumnos contestaron más o menos bien. Es muy, estos problemas son de universidad. Porque nosotros tenemos que acostumbrarnos a analizar. ¿Ya? Eso de champear de frente, estuvo facilito. Eso no vamos a encontrar, ¿ya? Eso va a ser bien difícil que encontremos algo así. Salvo que tengamos ya mucha práctica. ¿Ya? Práctica quiere decir que cuando yo ya sé, va de frente, marco ya. ¿Por qué? Porque la práctica es lo que me hace. Pero si no tengo mucha práctica, mejor es analizar. I'm sorry. I didn't bring my camera. My camera. Lo siento. No traje mi cámara. Ay, ya. Imagínate una persona que te diga así. Lo siento. No traje mi cámara. Ojalá hubiera traído mi cámara. Ojalá trajera mi cámara. Ah, no. Pero acá tenemos un detalle. No traje mi cámara. Está en pasado. O lo siento. No traje mi cámara. Ah, entonces, ojalá hubiera traído mi cámara. Ahí está. ¿Dónde está? Acá. De frente, chicos. Ojalá hubiera traído mi cámara. Lo siento. No traje mi cámara. Ojalá hubiera traído mi cámara. ¿Ya? Pero imagínense ustedes que yo diga, ojalá trajera. Ojalá trajera mi cámara. Es como si yo me estuviera recriminando a mí mismo, ¿no? Es como decir, siempre me olvido. Ojalá trajera mi cámara. Siempre me olvido. Pero no ese es el caso. El caso es puntual. Ya. Ojalá hubiera roto mi cámara. No tiene nada que ver. Ojalá trajera mi cámara. Ya les conté que por qué no es. Ojalá no hubiera traído mi cámara. Ojalá tampoco tiene nada que ver. Porque se está disculpando con alguien de quien no trajo la cámara. ¿No? Aparentemente. We have a lot of things to do today. Nosotros tenemos bastantes cosas que hacer hoy. También tenemos bastantes cosas que hacer hoy. ¿Cuál es la respuesta? Ojalá tuviera más tiempo. ¿Dónde está eso? Tenemos bastantes cosas que hacer hoy. ¿Qué quiere decir esa oración? Tenemos bastantes cosas que hacer hoy. Quiere decir que están bien temprano en la mañana. Y que se están proyectando para todo el día. ¿Cierto? Se están proyectando para todo el día. Y él dice. Oye. Tenemos bastantes cosas que hacer hoy. O sea. Todavía no las han hecho. Tienen que hacerlas en el futuro. Por lo tanto. Está descartado. El pasado perfecto ahí. Está descartado esto. Está descartado esto. Me quedo con la B y la C. ¿Está bien? Entonces. ¿Cuál de los dos será? Tenemos bastantes cosas que hacer hoy. Ojalá nosotros no tuviéramos más tiempo. No cabe. Tenemos bastantes cosas que hacer hoy. Ojalá nosotros tuviéramos más tiempo. Ojalá tuviéramos más tiempo. Ahora sí. Esta la sé. Ya. Tenemos bastantes cosas que hacer hoy. Ojalá tuviéramos más tiempo. No nos va a cansar lo que tenemos. Para tantas cosas que tenemos que hacer. Veinte disteos hicieron. Pero no vas a decir. Tenemos bastantes cosas que hacer hoy. Ojalá no tuviéramos más tiempo. No. Ya. Más bien. Ojalá tuviéramos más tiempo. Porque bastantes cosas. Va a necesitar más tiempo para hacerlo. Ya. Treinta y siete por ciento correcto. Ya. Y la última dice. I wish George. Tan rápido. Ojalá Jorge. Tan rápido. Es solo una cuestión de tiempo. Antes de que. Él. Mate. A alguien. Ah. Mira. Ve tú acá las oraciones. Ojalá Jorge. Tan rápido. Solo es cuestión de tiempo. Antes de que él. Asesine. Asesine a alguien. Nota tú que el verbo asesinar. Está en presente. No está en pasado. Para que esto sea. Pasado perfecto. Este. Ojalá. Es solo cuestión de tiempo. Antes de que él. Asesine. Está en presente. Quiere decir. Quiere decir que este tiene que estar en presente. Y para que este tiene que estar en presente. Esto de acá tiene que estar en presente. Tiene que estar en pasado. Sí o no. Pues bien. Lo primero que voy a hacer. Es eliminar los pasados participios. Ah. No hay ningún pasado participio. Bueno. No me agarró por ese lado. Todos deben estar en pasado. Dice. No. Bueno. No. Ese. Ese pensamiento inicial. No me ligó. No hay ninguno que esté en pasado perfecto. No me ligó. Ese. Ese pensamiento de acá atrás. Tiene que estar en presente. Pero para que esté en presente. Debe estar en realidad en pasado. ¿No es cierto? Muy bien. Todos están en pasado. Todos pueden ser. Ojalá Jorge manejara tan rápido. Acá este voy a ir sacándolo. Ojalá Jorge manejara tan rápido. Solo es cuestión de tiempo. Antes de que él mate a alguien. No. No. Tiene que estar en negativo. Este drive-in. Es el pasado participio. No tiene ningún acompañante. También lo saco. Pasado participio solito. ¿Qué va a hacer acá? Necesita tener. Ha. Ha. Para que sea presente. O pasado perfecto. Saco los dos. Pueden ser cualquiera de los dos. Entonces. La A y la D. Ah. Pero cuando voy a hacer negativo simple. El verbo tiene que estar en su forma principal. Y acá está en participio. Drive-in. Manejado. Ah. Este de acá no puede ser. Este está correcto. Ahí está el did-in. El auxiliar. Y el verbo en su forma principal. En su forma normal. Drive. Este de acá es el que va acá. Didn't drive. ¿Y cómo se traduce? Ojalá Jorge no manejara tan rápido. Solo es cuestión de tiempo antes que asesine a alguien. ¿Está bien? Repito. Ojalá Jorge no manejara tan rápido. Solo es cuestión de tiempo antes de que asesine a alguien. Quiere decir que ahorita Jorge está manejando rápido. ¿Ya? Yo estoy en el asiento trasero y converso ahí con unos amigos. Le dice Jorge este paso. Estás manejando a 150 kilómetros por hora. Entonces le digo. Ojalá Jorge no manejara tan rápido. Solo es cuestión de tiempo antes de que asesine a alguien. ¿Ya? En cualquier momento. Es como decir. En cualquier momento va a matar a alguien. ¿Ya? Entonces por eso necesito que esto. Ahora. Todo esto tenga sentido presente. Y para que tenga sentido presente. Esto tiene que estar en pasado. Y para que tenga sentido pasado. Esto de acá tiene que estar en pasado participio. ¿Está bien? Perfecto chicos. Entonces. Espero que con esta explicación. hayamos mejorado mucho más ya nuestro entendimiento de lo que es el wish condicional 1. Y el wish condicional 2. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a dar entonces el temático. Por favor. Tómense ustedes sus 15 minutos. Bien tomados. No estén apresurándose para que lo puedan hacer bien. ¿Ya? ¿Ya chicos? Vamos a enviar entonces. Me esperan un ratito nada más. Antes de que enviemos acá. Sacamos esto. Y nos encontramos con esto de acá. A ver. Así mismo. Y así. ¿Qué dice? No. Enviar. Enviar. Ahí está. Acortamos. Y copiamos. Perfecto. Ahora sí. Un ratito nada más. Que ahorita mismo enviamos. ¿Ya? A todos en la reunión. Ajá. Muy bien chicos. Ahí está el temático. Por favor. Tranquilos. ¿Ya? Pensando. Desarrollamos el temático. Yo me quedo con ustedes 4 minutitos más. Antes de que ya sea 12 del día. Pero ustedes se van a quedar con el temático todavía. ¿Está cerrado? Un momentito. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Un momentito chicos. Ay. Lo había cerrado. Ya. Ahora. Hagan una. Este. ¿Cómo se dice eso? Este. Ya me olvidé. ¿Cómo se dice eso? Una actualización de pantalla. Eso. ¿No? Gracias. Maquis. Laurente. Marcos. Gracias. Fabianita. Jorge. También. Muy bien. Gracias. Fabiana. Ya chicos. Ahora sí. Entonces le aumentamos un poco. Hasta 12 y 17 ya. 12 y 17 va a estar abierto. Hasta las 12 y 17. 12 y 17. Gracias. 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 Muy bien, mis queridos alumnos, gracias por la atención prestada. Me estoy despidiendo. Todavía el temático va a estar abierto, ya saben, hasta las 12 y 17, lo que dije, ¿no? Nos vemos la próxima semana, ¿ya? Gracias, gracias mil por toda la atención prestada. See you next week. Have a nice time. Nos vemos. Gracias a la Miss. Gracias a cada uno de ustedes. Y nos vemos. Gracias.